Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a este programa que siempre producimos desde los estudios de Radio Martín, la Ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos amigo mío, ¿cómo está usted? Yo muy bien, ¿qué tal amanece usted hoy? Yo, bueno ya, de fin de semana, cuando llegamos al fin de semana siempre hay un dicho que dice, estamos en el fin de semana y el cuerpo lo sabe. Sí, pero estamos más cerca del lunes, que también el cuerpo lo sabe. Pero bueno, eso es la vida, la vida hay que verla. Ah, no, no, no. O el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Siempre el vaso lleno. Si está por la mitad. Siempre el vaso lleno porque aquí la leche no viene por libreta. No, 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 yo veo que el vaso siempre está lleno. O sea, la mitad del vaso significa que está medio lleno, no medio vacío. Aquí lo que hay que saber es disfrutar cada minuto de la vida. Eso es cierto. Saludos a todos dentro y fuera de Cuba a través de todas las plataformas de Martí Noticias y las ondas de Radio Martí Onda Corta. Y Onda Media, por supuesto. Y claro, cuando dice todas las plataformas, estamos hablando de plataformas digitales donde nos pueden estar viendo. Que, por cierto, lo repito siempre, muy a menudo, nos ven muchísimo desde Cuba. Hay muchísimas entradas desde Cuba a través de YouTube y Facebook. Gracias, de verdad, por esa audiencia. Oh, espérate, ¿cómo dice el entunado? Dice radiotelevidencia. Esa radiotelevidencia. Qué bien. Bueno, vamos, ¿qué tenemos por hoy? Un pasito atrás. ¿Uno solo? Sí. Uno solo. Uno. El gobierno cubano recula sobre la prohibición del paquete sin aclarar la norma. Sí, esto es uno para adelante, uno para atrás, como usted decía. Vamos a tener también hoy el comentario de Giovanni Sánchez que dice, donde dije, Diego, digo, digo, y bueno, todo ese dicho. Porque, señores, si hay algo impopular es que le quiten el paquete a la gente en Cuba. Muy impopular. Sobre todo a las amas de casa y las personas de la tercera edad. Las novelas. Claro, y otras cosas también que entran por el paquete, que la gente lo disfruta. Claro que sí. Bruno Rodríguez dice que, sin embargo, el Producto Interno Bruto cubano hubiera crecido un 8%. No, 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 una barbaridad. De todas maneras, yo... Una joya de isla eso. Yo te lo juro, yo, como no soy un economista, no conozco los detalles económicos de cómo se conforma el Producto Interno Bruto. Pero me fui al Banco Santander de España y en el Banco Santander explican muy bien cómo se conforma el Producto Interno Bruto y yo creo que a Bruno se le fue la mano. ¿Qué más tenemos? Oficialmente la UNIAT expulsa a la académica Alina Bárbara López Hernández. Qué lástima, qué lástima. Solamente porque esta mujer dice lo que ella siente. Ni tan siquiera estoy diciendo que dice la verdad. No, 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 no. Dice su verdad. Dice su opinión. Y por eso la expulsan de una de estas organizaciones gubernamentales. Una larga lista de personas que han expulsado de las universidades y de otros lugares por decir lo que piensan. A mí me lo vas a decir. O por expresarlo. Bueno, señoras y señores, son las noticias que tenemos para hoy. Las vamos a estar discutiendo con Miriam Leiva, periodista independiente. Tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Es una de las colaboradoras de Cubanet. Y hoy se nos une a Miriam Leiva. Se nos une José Luis Tan Estrada, desde Camagüey, periodista independiente. El hombre que anda saltando de muro en muro para lograr mejor recepción. Increíble las cosas que hay que hacer para poder participar en el programa. José Luis Tan Estrada es uno de los colaboradores de Diario de Cuba. Con ellos dos y también la opinión de Giovanni Sánchez, a Tertulia. En las noticias como son. Ese chachachá avisa ya que estamos en fin de semana. Sí, señor. Miriam Leiva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, y sobre todo quiero saludar a las personas que nos escuchan porque me han dicho varias personas que escuchan el programa. Y que, bueno, les gusta cómo se hacen los análisis. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que eso es positivo. Ese es el objetivo del programa. Que la gente llegue a sus propias conclusiones. Aquí está el análisis de varias personas. Ahora, el que esté oyendo llega a sus propias conclusiones. Hay gente que a lo mejor dice, esta gente está totalmente equivocada. O qué pesado es Amado Gil o José Luis o fulano. Bueno, esa es su opinión. Pero de todas maneras, aquí se expresan los análisis. José Luis Tan Estrada, ¿cómo estás? Bueno, sí. Déjame primero felicitar a mi colega, a mí, Amado, a suelo público por aquí. Uy, bien. Tiene 15 años. Felicitarle a usted, a Miriam, un placer estar con Miriam. Y también saludar a Juzgar desde Australia, que siempre nos están escuchando, al Entunado. Y a Perdomo desde Miami, desde acá en la República Independiente del Camagüey, en Apagón. Cuando él dice desde Miami, es también oportuno, Amado. Hay muchas personas que han salido del país, que venían siguiendo las noticias como son. Y se ha trasladado no solamente a vivir acá en Miami, sino en otras partes de Estados Unidos. Y son y siguen siendo fieles seguidores de las noticias como son. Tengo un amigo, bueno, estudió conmigo en el PRE allá en Guanabacoa. En la época mía del PRE ya se jubiló, trabajó para, bueno, no, ni voy a decir, trabajó para embajadas, etcétera, aquí en Estados Unidos durante mucho tiempo. Y ahora se jubiló. Y el hombre me ha escrito hace recientemente, recordando la época de Guanabacoa, y dice que todos los días a las 4 de la tarde está en su televisor a través de YouTube viendo las noticias como son. Así que, Murillo, gracias también por esa teleaudiencia. No es el otro Murillo, ¿no? No, 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 el otro Murillo ya no existe. No, sí existe. El Murillo de Cuba ya se pasó a la historia. Bueno, vamos a la noticia. La polémica generada por la eventual prohibición del paquete semanal ha obligado al régimen a rectificar la medida, aunque la prensa oficial lo denomina desmentir rumores. Sí, claro. A través de una breve nota publicada el viernes en Cuba Debate, un portavoz del gobierno afirma que las normas aprobadas este agosto para la actividad por cuenta propia, no así en referencia a la copia y circulación del material audiovisual, sino a la exhibición en espacios públicos. Señala 14 y medio, que recoge la declaración, ¿no?, de Ernesto Vila González, el director del Centro Nacional de Derecho de Autor y del Artista Intérprete. La voy a citar. Las normas publicadas no impiden que esta actividad se pueda ejercer. Las regulaciones se refieren a la exhibición cinematográfica en un espacio público y lo que implica la actualización es que no se permite hacerlo en medios digitales a través de soportes informáticos. Cierro así su declaración. Este experto indica que copiar a cualquier soporte con memoria con destino al consumo cultural, personal o familiar, pues no se considera una exhibición, sino una reproducción, por lo que la venta del paquete semanal no estaría penalizado. Se salvaron la gente que sigue la novela esa de Dubái, no sé de dónde. Mire, yo no sé. Y las turcas, las novelas turcas. Eso es un fenómeno, las novelas turcas. Eso es, muchachos. Ahora el gobierno cubano está preocupado por el derecho de autor. Yo me estoy riendo porque, de verdad, el país que te... ¿Te acuerdas las películas del sábado por la noche? Donde le metían mano a cualquier película. Sin pagar el derecho de autor. Por eso yo me río. Mira, antes de pasar a Miriam y pasar a José Luis, vamos a escuchar a Giovanni Sánchez, que hace muy buen análisis, un poco sarcástico también sobre esta situación. Vamos a escucharlo. Donde dije, digo, dije Diego, quizás dije Gerardo, Gerardo, Esterbina, Xiomara o Marixa. Esa parece ser la tónica de las autoridades cubanas con respecto a las nuevas regulaciones y normativas para el trabajo por cuenta propia, para el sector privado, las pequeñas empresas y las microempresas particulares, que, como saben, pues había suscitado toda esta normativa, este paquete de regulaciones, mucha algarabía y mucho malestar, especialmente todo lo que regulaba de manera más estricta la difusión de contenido audiovisual. En resumen, el paquete semanal, ese compendio de audiovisuales que ha acompañado a los cubanos por más de una década y que al régimen no le gusta nada, pero que ha tenido que convivir con él. Bueno, pues después de semanas en que había controles, confiscaciones e incluso advertencias por parte de los inspectores de que bajo la nueva normativa no se iba a permitir más la circulación del paquete, ahora el régimen ha regulado y dice un experto presentado en los medios oficiales que, bueno, que no se trata de una prohibición al paquete, que eso no se ha dicho, que en realidad, pues, lo que se va a controlar más es el derecho de autor y que estas normas publicadas no impiden que la actividad, la actividad por cuenta propia de quienes copian este paquete se pueda ejercer. Hay un dale para atrás y un dale para adelante, no se ponen de acuerdo, un paso para la derecha, otro para la izquierda, hacen un guiño de apertura, dos de cierre, la confusión se extiende y nadie sabe muy bien cómo va a quedar el paquete, entre otras cosas porque la mayor parte de ese material que se difunde es material extranjero, por el que no se paga en Cuba derecho de autor ni el Estado paga en Cuba derecho de autor a las producciones foráneas. En fin, que el régimen cubano es el gran pirata. Ahora dice, para tratar de aplacar el malestar, que no, que el paquete va a seguir. Vamos a ver cómo sigue, si le amputan quizás partes, si le meten las tijeras de la censura en otros, pero lo cierto es que ya han generado la confusión, la inestabilidad y la suspicacia, que es el enemigo, son el enemigo número uno del comercio. Yo estoy seguro que lo generaron a propósito, estoy completamente seguro. Escribe un lector, dicen que eso se debió a perretas de gente bien gorda del gobierno, gente que vive de eso. Por cierto, muchos sabemos que en las empresas, MinFAR, MinIN, Consejo de Estado y otros lugares, es donde mejor se descarga el paquete. Miriam Leyva, comenzamos contigo. Bueno, pues mira, es muy importante que las personas que estaban siendo afectadas, sencillamente estaban protestando, de la manera esta callada, bajito, que se yo, que hay en Cuba, pero eso creó un malestar tremendo, sobre todo los malestares que hay, porque es que la única forma de entretenimiento, prácticamente, que tiene el cubano, es esa, o sea, ver los paquetes, comentarlos, reunirse para ver las novelas, en fin, porque es que la televisión cubana es sencillamente como si estuvieran dando golpe en la cabeza, o alguna novela, digamos, turca, que ellos copian, que realmente roban de todo, porque aquí no paga derecho a autor jamás el gobierno, ni para las películas, ni para los libros, ni nada, y entonces, mira, tenemos a veces, sí, en la televisión películas del año 23, 24, pero eso todo es pirateado, ¿no? O sea, que la piratería, no pueden acusar a un vendedor de un paquete, porque el primero que lo ha hecho durante decenios es el gobierno cubano, hay una realidad, es una necesidad, digamos, fundamental para el cubano, ya habituado de tantos años, a buscar alguna expresión de entretenimiento, que no se puede ir ya ni a un teatro, bueno, no todo el mundo tenía hábito de teatro, o inclusive a un juego de pelota o algo, porque es que si te queda nada más que unas cuadras que tienes que coger un transporte, es imposible, y entonces, cuando estás preparado quizás para oír un programa de radio o de televisión, que es raro, pero bueno, alguno se puede ver, ¡prac! se te va la luz, y además de eso, tienes que salir la cola para comida, etcétera, etcétera, que todos conocen, entonces, este país que tiene unas condiciones tan terribles para las personas, pues sencillamente el gobierno se las complica cada vez más, ¿qué es lo que ha pasado? que bueno, no es que haya un cerebro inteligente dentro del gobierno que se dio cuenta del disparate, no, es que la presión social, los comentarios, sencillamente ha llegado, porque bueno, como dicen ellos, tienen los equipos esos de opinión del pueblo, del partido, y les tiene que haber llegado, inclusive de los mismos familiares de ellos, que son de verdad un disparate, y bueno, por eso es que ahora están haciendo unas interpretaciones que solamente estos señores que hacen las leyes, que deberían de irse al campo a guataquear, no a supervisar, ni a hacer entrevistas, no, no, que vayan a recoger, que vayan a guataquear, y que sepan de verdad cómo vive este pueblo. Bueno, hay algunos que guataquean en La Habana, de todas maneras, de todas maneras, lo que sí hay que decir, que incluso, 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 tres veces lo he dicho, el paquete se cuida muchísimo de noticias políticas que puedan afectar al gobierno cubano, el paquete generalmente es muy cultural, y se cuida mucho, por ejemplo, como programas de este tipo, de esta índole, que dos o tres veces se ha colado en el paquete, entre comillas, que me han mandado la foto de Cuba, pero bueno, eso es atípico, normalmente, el paquete se va con novelas, musicales, etcétera, y no pone nada que pueda afectar al gobierno cubano. Contigo, José Luis. Sí, y esto, yo siempre he dicho, que las medidas que toma el mal gobierno cubano este, siempre afecta a todo el sector, pero hay un sector que siempre afecta más, que es el sector desamparado, más vulnerable que hay, que son las personas de tercera edad. Por ejemplo, con esta misma medida del paquete, en Camagüey muchos puntos cerraron, al otro día ya habían cerrado, y muchas personas mayores que no tienen teléfono, o tienen teléfono, pero no tienen el acceso, ni saben cómo andar con la tecnología, veían las famosas novelas turcas, o otras novelas, que se entretenían con eso, cuando vendría la corriente, y ellos claramente fueron los más afectados, o están siendo, porque ya que abran esos puntos, estoy seguro que no van a abrir, van a abrir cuando ellos vean como la marea, se controla, porque una cosa que veían ellos en Cuba de Bate, en la mesa redonda, y otra cosa es la verdad, cómo se aplica, porque todos sabemos que ellos dicen una cosa, y por atrás del telón, aplican otra medida, y realmente se ven afectados, y tengo, por ejemplo, mi tía, las hermanas de mi abuela, para descanse, en fin, muchas personas que se han visto afectadas, con esto, y lo otro es cuando ellos hablan de derecho a autor, todos sabemos que hasta los sistemas operativos, ellos lo tienen impirateado, ellos no pagan en Windows, no pagan en nada, y todo lo que ponen, hasta los programas deportivos, ellos los piratean, no pagan derecho a autor ninguno, entonces, predican una moral en gasuncillo, como decimos nosotros, en buen Cuba. Increíble, vamos. Estás escuchando, las noticias, como son. El régimen cubano se quejó el jueves, de que el embargo de Estados Unidos, ha causado daños a la economía, por más de 5 mil millones de dólares, en un año. Dijo que sin esta política, el Producto Interno Bruto, hubiera crecido un 8%, y pidió a Biden, que en lo que le queda de mandato, revierta las sanciones, que le aplica por violar los derechos humanos. Lo único honesto, responsable, serio, de parte del actual inquilino, de la Casa Blanca, sería modificar, en el periodo que le resta de mandato, las políticas de bloqueo, creedó antes, pero que aplicó él, de manera intensa. Durante su presidencia, dijo en una conferencia de prensa, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, precisó la agencia francesa de prensa. El jefe de la diplomacia, se refirió, al endurecimiento de sanciones, implementado por Donald Trump, durante su mandato, y que su sucesor, Joe Biden, cambió poco. Se estima, perdóneme, se estima, que de no existir el bloqueo, el PIB, de Cuba a precios corriente, pudo haber crecido alrededor de un 8% en 2023, frente a la contracción del 2% que registró. Rodríguez arrojó esa cifra, en su cuenta, en la red social X, donde los cubanos críticos, respondieron a otra, y voy a citarlo, infladera del régimen. Yo, yo no soy economista, ni tú lo sabemos, el Producto Interno Bruto, y esto lo saqué del Banco Santander, como decía, de España, el Producto Interno, es cómo se conforma, es el consumo, más la inversión, más el gasto público, menos las, digo, más las exportaciones, menos las importaciones, y las subvenciones. Esto es dicho a grosso modo. Y aquí habría que ver qué producción tiene Cuba para exportar, porque esto suma para el Producto Interno Bruto. Las importaciones se restan del Producto Interno Bruto. Cuba lo tiene que importar prácticamente todo. La inversión se suma para ser el Producto Interno Bruto. En Cuba no hay inversiones. Es decir, no sé de dónde Bruno Rodríguez Parrilla, que ahora descubro que también es economista, pudo sacar esta fórmula. Al menos así, desde un punto de vista empírico, yo no la veo. Miriam. Bueno, primero agradezco esta información que ha dado Amado, pero quiero aclarar que el gobierno cubano no seguía por esa metodología. Ellos ya hace muchos años inventaron una fórmula de cálculo del Producto Interno Bruto, que es cubana. Sencillamente ellos el peso mayor se lo dan precisamente a los sectores estos que son financiados por, digamos, de salud, de educación, y la parte de la producción y las inversiones no son las que tienen el peso fundamental, desgraciadamente. Ahora, otra cosa que sí estoy plenamente de acuerdo, lo hemos dicho otras veces, señores, ¿dónde están las producciones? ¿Qué se produce aquí para exportar? Porque hay una realidad, es verdad, el embargo, el bloqueo ha sido efectivo, bueno, por algo está ahí en pie, por algo pone más medidas, pero, ¿qué hace el gobierno cubano? Porque todo eso que dijo el canciller, no puede haberlo causado el embargo cubano, si el gobierno cubano tuviera una economía eficiente, producciones que tuvieran, digamos, para la exportación, para que si se va, tiene que importar algo, haya con qué pagarlo, para que se pueda financiar todo en este país, y no tengamos esta misma situación ahora de la harina de trigo, que el gobierno no tiene dinero ni para pagar un barco. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ese 8% tiene que quitarle todo lo que el gobierno no fue capaz de lograr, con producciones, con exportaciones, y bueno, entonces, ahora, adelante, parece que fue tan, sencillamente, es un, eso no, no se lo cree nadie, sencillamente, es un absurdo lo que hizo el canciller, porque ahora resulta que todos los problemas de Cuba, los ha causado el bloqueo, y los porcientos esos, donde estaba el gobierno, ¿qué hizo para incentivar la economía y la producción, para sencillamente preservar la situación? Bueno, lo estamos viendo, todo está destruido, la gente no tiene ni comida ni electricidad, y no se sabe cómo va a progresar el gobierno. Yo creo que sí, que el embargo deberían, o sea, el bloqueo deberían de quitarlo, en primer lugar, porque sería la mejor demostración, de la incapacidad, y la situación, de los dirigentes cubanos, que sencillamente, son los que tienen este país hundido, como lo tienen. Eso es una teoría, que manejan muchísimas personas, no tenemos a tan, ¿verdad? Creo que perdimos la conexión con Camagüey, bueno, pasamos a la última nota. Un documento que tituló, Sanciones que honran, la profesora Alina Bárbara López Hernández, dio a conocer que fue expulsada de la UNIAT, cuyos directivos la acusaron, de criticar la revolución, y alta dirigencia del régimen comunista. La historiadora, ensayista, fue expulsada de las filas, de la oficialista UNIAT, por causas que la intelectual calificó de infamias. Y en una reunión, a la que fue citada, por el Comité Provincial de la Entidad en Matanzas, la profesora e investigadora, fue sometida a una especie de juicio, sin derecho a apelación, en la que le informaron los motivos, por lo que la privaban de su membresía. Increíblemente. Esto se dice, que esto esté pasando en el siglo XXI. Bueno, claro. Ha venido pasando. Pasan regímenes como el cubano. No, no, claro, pero yo digo, cuando tú lo analizas desde afuera. Es que se repite, amado. Se repite. Es lo mismo. Claro. Lo viví yo en la época. Si no, pregúntele a Miriam Leyva. No, claro. Ahí le ha pasado. A mí me pasó en mi época de estudiante universitario. A todos nos ha pasado de cierta manera. Miriam. Bueno, mira, yo, desgraciadamente, o quizás para honor a mí, o sea, lo que yo he vivido, fui, o sea, me sometieron a un proceso que lo más increíble es que no era contra mí realmente. O sea, era por estar casada con un sujeto contrarrevolucionario. Yo decir que no era así lo que estaban diciendo y explicar que era un hombre que tenía opiniones, que las daba inclusive en su centro de trabajo para mejorar a Cuba, etcétera, etcétera. Y sencillamente decidieron expulsarme del Ministerio de Relaciones Exteriores donde yo hacía dos o tres meses había regresado de una conferencia que fui con el ministro y había tenido hasta felicitación por mi trabajo allí. O sea, yo acababa de llegar y me dijeron, me citó el partido y me hizo este juicio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, bueno, me mandaron para aquí, para la casa, a mi marido igual, y después de eso, sencillamente por escribir, por hablar, por dar nuestras opiniones, pues hemos estado sometidos a la vigilancia, a la seguridad de Estado, la represión, etcétera. O sea, que es una situación que se repite, eso lo vivieron otras personas en los años 60, en los 70, en fin. Este país tiene que eliminar eso, tenemos que cambiar la situación, tiene que haber derechos para todos los cubanos de una manera constructiva, ágil, y sencillamente poder dar las opiniones y contribuir al desarrollo de nuestra sociedad, de los problemas de nuestro barrio y de nuestro país en general. Y lamentable, bueno, no, terriblemente continúan con estos juicios tipo Torquemada y sabe Dios quién. Lamentablemente funciona así. No, y yo agrego algo más que nos dijo Miriam Leyva. Oscar Espinosa Chepe, su difunto esposo, fue condenado en la primavera negra de 2003 a 20 años de cárcel. No solamente la persecución que describió Miriam Leyva, sino que fue condenado a 20 años de cárcel. Oscar Espinosa Chepe, repito, en la primavera negra de 2003. Sí, señor. No pudimos restablecer el contacto con José Luis Tanestrada por allá, por Camagüey, pero le agradecemos que haya estado acá en la tertulia de las noticias, como son también a Miriam Leyva y a ustedes. Gracias.